Lo visible es pasajero, lo invisible es eterno. Ya escuchaste hablar sobre los espíritus angélicos supremos que asisten siempre en la presencia del Altísimo. ¿Sabes de qué se trata? Asiste a este podcast hasta el final y encontrarás el tesoro escondido. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast mariano. Muy queridos seguidores del canal de los Caballeros de la Virgen, Salve María, aquí les saluda el hermano Francisco Tati y es con mucha alegría que tenemos aquí a dos invitados de honor, el hermano José María Garcés. María, un gusto estar aquí en este programa. Llegué hace poco tiempo a Colombia y aquí el hermano Francisco invitó para participar de estos podcasts que él hace continuamente que se sabe que usted está sacando mucho provecho de ellos. Entonces esperamos poder contribuir un poco en esta labor apostólica que hacen los Caballeros de la Virgen aquí en Colombia y en todos los lugares de habla hispana. Mi hermano José María es de Ecuador, de la capital de Quito y está aquí en Colombia ya hace un mes. Vino de Brasil. Tenemos también la honra de tener aquí a nuestro compañero de funciones, de hermano de vocación, al hermano Juan Pablo Chabarro. Salve María a todos. Realmente es un honor estar para mí aquí, pero fue una verdadera sorpresa cuando el hermano Francisco me dijo, me invitó para estar aquí en este podcast. Claro, es primera vez, pero estamos para servir y para esclarecer algunas dudas al respecto del tema que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, ya que una vez usted anunció el tema que vamos a tratar y usted dijo, bueno, también que fue tocado por una sorpresa, yo también quiero darles sorpresa a nuestros seguidores. Entonces no voy a decir el tema directo, sino voy a darles una sorpresa. Y antes de comenzar, quiero darles una metáfora. Todo el mundo sabe, todos saben, que en la época de las navegaciones, sobre todo en el siglo XIII hasta el siglo XVI, época del descubrimiento de América, de las grandes navegaciones de Portugal en África, de la expansión de las colonias por América, por África y por Asia también, todos los capitanes de barco partían para un cierto destino teniendo bien en mente al lugar donde iban. Claro, nadie se va a aventurar, no es un lugar donde, claro, es inóhóspito, no es desconocido, pero sí antes una previa de preparación. Imagínense, yo voy a hacer una aventura y no sé dónde voy. No tiene sentido. O sea, todos tenían una meta clara, un fin claro. Hasta el propio Cristóbal Colón, ¿no? El descubridor de América en 1492, el italiano, el genoves italiano, cuando él toma la decisión de ir con las tres carabelas, él quería ir para las indias, ¿no? Algunos dicen que él deseaba demostrar la forma de la tierra, que era redonda y por eso da la vuelta. Y es curioso porque, claro, él no llegó a las indias, pero tenía esa meta, tenía una finalidad. Porque todo barco cumple una ruta para un fin, para llegar a un puerto. Y antes de llegar al puerto, él fue quien contempló ese destino. Yo quiero ir a ese destino. Y está dispuesto a pasar por mares difíciles, con una tripulación que a veces le puede dar trabajo, por aventuras y riesgos que no está esperado. Pero ahí viene el papel de la lucha en esos momentos. Y sobre todo en servirse de su propia acción para dar el resultado perfecto. Y eso que pasa en las embarcaciones, Señor José María, es lo mismo que sucede en nuestra vida. Nosotros, en cualquier cosa que hagamos, tenemos tres aspectos. Primero, contemplamos un fin. Después hacemos nuestros actos con vista a ese fin. Y por último, luchamos para conseguir nuestro deseo. Y eso pasa en cualquier... Situción de nuestra vida. Exactamente. Puede ser un sembrador, por ejemplo. Él va a poner la semilla en la tierra para recoger los frutos, viendo la finalidad. O sea, un pescador no va al mar para pasear, no. Va para recoger peces, para pescar. Y eso, en fin, con todo. Ahora, ¿será que con esos tres aspectos de acción, lucha y contemplación, existe alguna relación al mundo angélico? ¿Qué usted cree, José María? Bueno, primero vale la pena recordar que, claro, lo que se ve en la vida humana, por ejemplo, lo que usted decía, que todo tiene un camino, que todo tiene una lucha, todos tenemos que tener una lucha en esta vida para alcanzar un objetivo. Es una cosa que se refleja en todos los seres de la creación. Como nosotros sabemos, en la creación existen diversos patamares, existe una jerarquía. Sí. Y todos los seres creados por Dios están incluidos, están imbuidos en esa actitud de ayudar, sobre todo, a los seres inteligentes, que es el hombre, sobre todo, que es la criatura por excelencia de Dios. Tanto así que él quiso que su propio hijo se hiciese hombre. Exacto. Y el propio Sócrates, decíamos que el hombre era un microcosmos, un pequeño universo, que viene todo, sin la parte mineral, vegetal, humana y también angélica. Claro. Y entonces, claro, una cosa que es muy bonita ver, es como todos los seres se relacionan entre sí. Y cuando nos ponemos a pensar sobre, por ejemplo, el mundo angélico, nosotros, todo el mundo sabe que tenemos un ángel de la guarda. Sí. Y no solo existe el ángel de la guarda personal. Exclusivo. Exactamente. Y, claro, es uno que es para el señor Francisco, otro que será para el señor Juan Pablo Chavarro, otro que también será para mí, otro para cualquier persona. Hasta los que nos asisten. Para ustedes, es decir, un ángel de la guarda propio. Cada uno tiene un propio ángel de la guarda. Pero sabe que no solo las personas tienen ángel de la guarda. Está bien. Hasta los países, las ciudades, las instituciones, tienen ángeles de la guarda. Por ejemplo, si ustedes nos remontamos un poco en el siglo pasado, en la aparición de nuestra señora de Fátima, antes de ella aparecer, se apareció el ángel de Portugal a los tres niños. Preparando la venida de nuestra señora. Exactamente. Entonces usted ve que ya los ángeles tienen un papel, especialmente en el relacionamiento entre los hombres y Dios. En este caso, antes de venir la madre de Dios, la madre del Hijo de Dios, la madre de todos los hombres también, por herencia, por adopción, ella quiso mandar a un ángel para prepararlo. Exacto. Entonces ya vemos que los ángeles tienen su participación, una participación esencial en la vida de Dios y en la vida de todos los hombres. Usted ya dijo, ya nos reveló un poco la sorpresa. Fue muy bueno porque vamos a tratar hoy sobre el mundo angélico, sí, pero un aspecto principal. Como vimos, esas partes de la vida del hombre, que es la contemplación, la acción y la lucha, vamos a ver la relación que existe entre esos tres aspectos con el mundo angélico y sobre todo en los tres arcángeles. En San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Entonces, pero podemos distinguir que en la contemplación vamos a unir a San Gabriel, la acción con San Rafael y la lucha con San Miguel. Ya veremos más adelante por qué. Pero antes de tratar sobre ese tema específico, vamos a dar una visión en pasión de el mundo angélico. ¿Cómo es el mundo angélico? ¿Cómo son los ángeles? ¿Cuándo existió? ¿Cuántos hay? Exacto. ¿Cuándo fueron creados? Bueno, aquí en el Génesis nos explica que varios doctores de la iglesia, teólogos, nos dicen que los ángeles fueron creados en el primer día. ¿Y sabe por qué surge esa pregunta? Siempre se plantean los teólogos porque en las Escrituras, como vamos a leer también un trecho, dice, habla sobre la luz dos veces. Habla sobre la creación de la luz como tal y la creación del sol, de las estrellas, de los astros. Y en diferentes días. ¿Y eso demuestra? Exactamente. Porque no hay dos luces, ¿no? Exactamente. Y aquí, interesante. ¿Qué quiere decir? Esa primera luz. Exacto. Que Dios dividió la luz y las tinieblas. Pues aquí, mire. Y dice, en el primer día dijo Dios, haya luz y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien y apartó Dios la luz de la oscuridad. Inclusive muchos teólogos se debaten, ¿no? Porque dicen, no, ¿qué primero creó Dios? ¿El cielo, la tierra o los ángeles? Porque habla precisamente de esa luz. Pero también varios teólogos discuten sobre eso, ¿no? Que no tiene sentido crear gobernantes y dónde gobernar. Exactamente. No hay lugar sin gobernantes. Por eso crea juntos, ¿no? Interesante, muy interesante. Exactamente. Y también una cosa muy bonita es, ahí vamos a tratar sobre el primer alcángel, que es San Miguel, que es, él está en el cerne, está en la, es esencial en ese primer día de la creación del que nos habla la Biblia. En el sentido de que, cuando dice que los ángeles fueron creados, o sea, la luz fue creada, también dice que fueron separadas la luz de las tinieblas. Sí. Y esa separación es la lucha que hubo entre los ángeles cuando ellos fueron probados. Porque así como los hombres somos probados, como nosotros somos concebidos en pecado original, nosotros somos probados, ¿para qué? ¿Para qué somos probados? ¿Cuál es el objetivo que Dios tiene con mandarnos probaciones, mandarnos sufrimientos, mandarnos cruces? Porque nadie está exento. Sí. Por lo menos yo no conozco. No sé si ustedes conocen a alguien que haya nacido. Pensaba que yo sé, pero... Yo no sé, pero nunca conocí a una persona que haya nacido y que nunca haya sufrido. Y claro, eso no es una cosa que solo pasa con los hombres, sino que también pasa con los ángeles. Y pasó con Dios. Claro, Dios también pasó por eso. Nuestro Señor Jesucristo, exactamente. Exactamente. Y esa división es justamente, se debió a... Muchos teólogos dicen, es porque Dios reveló a los ángeles el misterio de la encarnación del Verbo. Interesante. O sea, fue el Prelio Magno que se está diciendo, ¿no? Exactamente. El Prelio Magno, lo que usted dice, es esa batalla. Prelio Magno significa la gran batalla. Prelio significa batalla en latín. Y Magno es grande. La grande batalla. ¿Por qué? Porque en esa aprobación, ¿qué consiste esa aprobación que los ángeles tuvieron? Como ellos eran de una naturaleza, ellos ya sabían, ya conocían la creación entera. Ellos sabían que iban a existir los hombres, ya sabían que iba a existir un mundo, etc. Y yo, porque Dios les reveló eso antes de que eso existiese. Y en ese momento también les reveló el misterio de la encarnación. Y no solo eso, también les reveló que el Hijo de Dios se encarnaría y nacería de una madre. Exactamente. De una madre meramente humana. La cual, de ellos deberían obedecer como a su reina. Dios se haría hombre propiamente y asumiendo la naturaleza humana y no la naturaleza angélica. Exactamente. Y en eso consistía un poco la prueba de Dios. Y ahí estaba la prueba. Porque ya se imaginaron, no sé, si nos dijesen en algún momento que vamos a tener que someternos a un ser inferior a nosotros. ¿Sabe qué? Nos ha dado un ejemplo interesante para que entendamos un poco. Era más o menos como que para un ángel pensar lo siguiente, en nuestro caso, como que Dios dijese lo siguiente, yo voy a encarnarme, eso claro, es un ejemplo, solo un mero ejemplo para que tengamos presente. Es hipotético. Sí. Pero yo voy a encarnarme de una hormiga. Y nosotros debemos totalmente sumisión a esa hormiga. Porque digamos, estaría exactamente. El papel de un hombre. Y fue lo que le pasó a los ángeles. O sea, una naturaleza mucho más enfermera que ellos. Fue asumida por la naturaleza divina. Y era Dios y hombre verdadero. Exactamente. O sea, naturaleza humana, naturaleza divina. Exactamente. Y no solo eso, también es el hecho de que, claro, a cierto punto, algunos teólogos, como Santo Tomás de Aquino, dicen, si Satanás y Lucifer hubieran, solo se hubieran quedado con la idea de que el Hijo de Dios, que propiedad se iba a encarnar en un hombre, hasta hubiese sido fácil aceptarlo. Ah, interesante. Porque al final de cuentas, por más que sea un cuerpo humano, iba a ser Dios quien iba a asumir ese cuerpo. Por tanto, ya iba a existir una naturaleza esencialmente superior a la de ellos, que es Dios. Ahora, muchos teólogos, y una cosa que al doctor Pino Corrali Beira le gustaba mucho, es ese aspecto de que, sobre todo, los ángeles fieles adhirieron a esa revelación de que ellos tendrían que obedecer como a reina a una criatura que no tenía ni siquiera naturaleza divina. o sea, ella tenía un cuerpo y un alma humana, totalmente humana, y que ella tendría su lugar en la creación, su lugar sobre ellos. Sería reina, más que por su naturaleza, sino por una dádiva, por una misericordia que Dios quiso dar para ella. Impresionante. Exactamente. O sea, esa era la prueba de cómo existían ellos, ¿no? Y ahí digamos... Pero el todo no iba siendo revelado un poco más, ¿no? Es verdad. Lucifer tenía una misión más alta que los otros. Sí. Ahí fue revelado un poco más, pero, no sé, a otro arcángel, a otro ángel, fue menos. Cada uno iba, al respecto de Dios, iba revelando lo que era preciso para el ángel para hacer la prueba. Y es interesante porque el doctor Pino comenta cómo era la prueba de cada ángel, ¿no? Era una prueba específica con relación a ese punto. Por ejemplo, imaginemos a un ángel que era llamado a representar la justicia de Dios, la justicia. Y para cada ángel tenía la aprobación axiológica que llamaba el doctor Pino. ¿De dónde viene la palabra axiológica? Viene la palabra eje. Axio en latín es eje, o sea, punto central. De la persona. Exacto. Es la aprobación que se avala sobre el punto principal de la persona. Entonces, en este caso, el es primordial de este ángel es la justicia, la aprobación contra la justicia. Entonces, yo pensaría, bueno, una vez que los ángeles están arriba de los hombres, no sería una injusticia que Dios encarnara en un hombre, no en un ángel. Sería una aprobación. Y para él es una aprobación axiológica. Pero decía, aparte de él pasar esa prueba para ser fiel. Y era, digamos, la gran prueba antes del premio magno. Y que Lucifer también pasó. Y todos pasaron, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, todos los arcángeles, todos los ángeles. Y hasta el papel de San Miguel, ¿no? Que usted nos va a contar, San José María, cómo fue ese papel de él, qué hizo, cuál fue la respuesta de él. Exactamente. Entonces, primero, vale la pena aclarar que ya hablábamos, Lucifer, que se le conoce hoy en día, pero que también se llamaba antes Luzbel. Muchos teólogos, inclusive muchas revelaciones que han existido a lo largo de la historia, revelaron que él era, después de Dios, la criatura más perfecta. Sí hubo un ángel que era perfecto por excelencia, porque claro, ya los ángeles tienen un grado de perfección muy alto, pero imagínese que un ángel por excelencia, un arquiángel, un arcángel, pero en el sentido literal de la palabra, él justamente era Luzbel. Todos los ángeles veían a él como el modelo, el que los comandaba. Exactamente, porque claro, la luz también representa a Dios y Luzbel significa que es el portador de la luz. Qué bonito. Entonces, prácticamente que él representaba en una criatura, él representaba a Dios. Era un espejo de Dios. Exactamente, era un espejo en el que él se reflejaba, en el que Dios se reflejaba. Y justamente por el amor que Dios tenía, y eso es muy importante porque inclusive hasta pasa en la vida humana, cuando Dios ama mucho a un ser, a un hombre, o en este caso, en el caso de Luzbel, ama mucho a un ángel, a ese ser, a ese ángel, a ese hombre, es al que más le va a pedir sufrimiento, al que más le va a probar para que él pueda demostrar el amor que Dios tiene para con él y que por consecuencia, por retribución, él tiene que tener para él. Por gratitud, ¿no? Por gratitud. Exactamente. Y Dios, cuando probó a Luzbel y a todos los ángeles con el misterio de la encarnación y de la maternidad divina, él no quería otra cosa, no quería ser la vida imposible. No, claro que no. Obvio que no, porque es lo que a veces pasa en la cabeza de muchas personas de eso, de que Dios manda castigos, Dios manda pruebas, Dios manda cruces para molestarnos porque nos quiere ver sufrir. Al contrario, porque nos ama, nos manda las cruces. Y sabe la respuesta, está en el ejemplo máximo que es nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. El hijo de él, es el propio Dios. Quiso que sufriese todo lo que sufrió. Y sufrió más que cualquier otro hombre. Fue clavado en una cruz, la cruz era símbolo antes de ignominia y después que pasó a ser símbolo de gloria porque él lo aceptó con verdadero amor. Y si usted para para pensar en ese tema es súper bonito porque, claro, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, no tenía deber de demostrar el amor que tenía para con Dios porque él es Dios. En cambio, el luz de él, él sí tenía el deber de demostrar el verdadero amor, de retribuir el amor a Dios. Solo que ahí está el problema, que nuestro Señor Jesucristo que es del ejemplo por excelencia, nos dé el ejemplo de, inclusive él no tiene la necesidad de hacerlo, de sufrir y padecer por nosotros. Y Luzbel, y ahí vamos a entrar en ese tema, que tenía, sobre todo, por encima de todos los ángeles, del deber de ser sumiso, de ser humilde, de representar la humildad y asumir y aceptar los designios de Dios. El que hizo, él dio un brado en el cielo, él dijo, no servían, no serviré, no serviré. Qué feo. Imagínese. Y fue ahí que se desencadenó el premio magno, la gran batalla. Claro. Porque una vez que ellos se manifestaron contra Dios, quién estaría a favor de Dios, quién estaría con el estandarte divino. Inclusive varios lo siguieron, ¿no? Exactamente. Era el modelo, ¿no? Sí, creo que el doctor primero comentaba que no fue solo una prueba que fue para los ángeles, fue la encarnación y ya. No, sino fue una secuencia de pruebas que ellos tuvieron que ir adhiriendo, aceptando. Es verdad. Para cuando llegase el momento de revelar la encarnación, ahí se definía. Y un monstruo comenta que piensa que el premio magno fue un pim, pum, pan, así, tres segundos, ya, gané. No, me decían eso. Fue una batalla de periodos, de épocas. O sea, duró bastante la aprobación, después el momento de definición, el no servirán de Lucifer y ahí que vamos a entrar en la parte de San Miguel, ¿no? Que es la lucha. ¿Qué hizo San Miguel? San Miguel, él dio un bravo también. En respuesta a ese bravo de orgullo, de sensualidad dado por Lucifer, él dijo Quisut Deus. Y es el nombre de Miguel propiamente, ¿no? Miguel significa ¿Quién como Dios? Quisut Deus. ¿Quién como Dios? ¿Qué respuesta bonita? ¿Quién como Dios? ¿Qué significa quién como Dios? ¿Quién como Dios significa? Bueno, Dios puede mandarnos esto, cualquier cosa, nos puede hasta quitar nuestra propia naturaleza de ángel. ¿Pero quiénes somos nosotros? ¿La recibimos de él? ¿Quién como Dios? Es como Job, ¿no? Si recibimos de Dios los bienes, vamos a aceptar los males. Exactamente. Interesante que la misa está viendo las lecturas de Job, ¿no? Sí. Y entonces aparece eso. Es lo que decía el hermano José María, ¿no? Que Dios manda sufrimientos, manda pruebas, pero precisamente para purificarnos, para como que una gratitud y retribuir al amor que nos da. Es algo bonito, es que cuando Dios nos pide algo para que le demos, no es que nos quiera retirar para siempre, nos quiera algo mucho mejor. Lo que le pasó a Job, ¿no? Dios le retiró la salud, la familia, y después le multiplicó mil veces más. Digamos, es interesante porque San Miguel después de eso es conocido como el príncipe de la milicia celestial. El protector de la santa iglesia católica. Exactamente, o sea, y fue él quien acompañó al pueblo de Israel durante los 40 años en el desierto, quien nos acompañó y como protector también es el patrono de los exorcistas, ¿no? Porque es quien está en la lucha contra el demonio y que nos defiende en la lucha propiamente también. O sea, en todas nuestras luchas, San Miguel está a nuestro lado también resistiendo y combatiendo contra el demonio. Y solo recurrir a él en el momento de nuestra vida que nos dará el triunfo y la victoria también que Dios quiere que obtengamos. Y qué bonito cómo Dios recompensa a los que son fieles para con él porque en ese caso, claro, Luzbel, él tenía la admiración solamente de los ángeles y él por su orgullo, por querer mantener su honra y no defender la gloria de Dios. Él se fue contra Dios y hoy en día ¿quién es más odiado? ¿Quién es más ruin? ¿Quién es del peor ser que existe si no del demonio? Y se dice, no, ese hombre es un demonio, Satanás. Por defender su honra, él terminó perdiendo todo. Todo, la onda. Perdió su honra. Perdió el cielo. Lo peor que se puede decir a una persona es que es un demonio y eso es lo que él se ganó. Exactamente. Y al contrario, San Miguel, que defendió a Dios por humildad y por admiración por Dios, es que algunos de los ángeles dicen que San Miguel es el mayor de los ángeles y él no era el mayor de los ángeles antes, pero como ese mérito fue el príncipe de la misión celestial. Es lo que nuestro Señor Jesucristo dice en el Evangelio, que los humildes sean exaltados y los soberbios serán... Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Quien busque ser el primero sea el primero en servir a los otros. Y interesante que San Miguel podemos adaptar también la frase del Salmo que dice non nobis domine ser tu nomine la gloria. O sea, él dijo eso. No me des a mí la gloria, Señor, sino que a tu nombre sea la gloria. Y a también sus hermanos en los ángeles. Lo hizo con total despretención. Él no quería, solo quería defender la causa de Dios. Exactamente. Lo que él tenía era defender a Dios. Alguien se revoltó, alguien rechazó a Dios, listo. Yo tengo que defender a Dios. Así es, bueno. Ahí vimos, hermano José María, como es San Miguel, nuestro defensor de la lucha, en el combate. Cuando tengamos alguna tentación fuerte que el demonio nosotros es en Don Servian, le decimos a San Miguel, que nos ayude en la lucha. Que él diga ese brado, cuiso de Dios, de nuestra alma. Que arranque a nuestros labios ese brado bonito y lo lleve al más alto de los cielos para proclamar así el nombre de Dios, cuiso de Dios. Pero bueno, ahora nos toca hablar. Nos faltan dos más. Con incansable amor de madre, la Virgen Santísima está conquistando en Colombia muchas almas para su obra. Pero, necesita de tu ayuda para construir esta casa de formación en Medellín y así continuar con este bello apostolado. Para esto, te invito a adquirir tu bono de nación. Con él, podrás ganarte uno de estos espectaculares premios. Una imagen de Nuestra Señora de Fátima de un metro, dos medallas milagrosas en plata y un rosario de piedra. Pero lo más importante es que todos los caballeros de la Virgen estaremos rezando en tus intenciones. Ayudemos a las hermanas en esta maravillosa labor. Bueno, retomando nuestro tema de los tres arcángeles, nosotros ya vimos cómo San Miguel representa el papel de la lucha, ahora nos toca ver el papel de la acción en San Rafael. Antes de hablar de San Rafael en sí, el aspecto de él, vale la pena contar una historia que marca el Antiguo Testamento como un modelo de unión entre los ángeles y los hombres que es el libro de Tobías. Realmente una maravilla que encontramos en las Sagradas Escrituras y que de hecho sucedió. Claro. Entonces ustedes bien saben que Tobías era un hombre justo delante de Dios y delante de los hombres. Practicaba los mismos mandamientos, cumplía los preceptos de la ley de Moisés y hasta trataba súper bien a sus hermanos, hijos de Israel. Entonces los enterraba cuando morían, les daba, al pobre daba lo que tenía de dinero, de propiedad. pero Dios quiso probarlo. En determinado momento, exactamente, y sobre todo el justo, ¿no? Y en determinado momento, Tobías, ya con la cierta edad, se queda ciego, pierde la vista. Tobit, Tobit, se queda ciego. Tobit, el padre de Tobías, exactamente. Tobit se queda ciego y Tobit, que apenas tenía un hijo que se llamaba Tobías y la esposa que se llamaba Ana, 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 se llamaba Ana, yo también estaba mayor y después de quedarse ciego, estaba con algunos problemas con la familia, estaba difícil, él convivió con la esposa, estaban teniendo ciertas peleas y a pesar también de todo eso, la situación financiera de la familia comenzó a recaer bastante, se han necesitado dinero, no tienen medios. Alguien diría, no, pero Dios me dio en la juventud, me dio todo y ahorita, justo cuando estoy en mis últimos años, ya no puedo, tengo la misma vitalidad de antes, ya me abandona así, me deja tirado. Exactamente, y él piensa en eso pero hace una oración a Dios, él lleva sus ojos al cielo y pide a Dios auxilio, que le ayude en esos momentos, que le ampare, una vez que le quito la vista, que la devuelva por lo menos a ver a su hijo, que le ayude en esa situación que le está necesitando de medios. Y es en ese momento que él se recuerda que tiene un pariente en media que le había prestado una cantidad de dinero bastante grande. Dice, listo, ahí está la solución, voy a decirle a mi hijo Tobías para que tome ese dinero, ¿no? Era un viaje largo. Pero en ese justo momento ¿qué estaba pasando? En el otro lado, en media también, había una doncella, una jovencita, que estaba siendo atormentada por un demonio terrible. porque esta joven, cuyo nombre era Sara, se había casado siete veces, siete veces. Siete veces. Había tenido siete maridos y ninguno le había dado un hijo. Porque cuando se iban a unir, es que el demonio de la sensualidad mataba a los esposos. Se querían unir solo por... Exacto, por un deseo carnal. No por virtud, no por tener una alianza buena. Sí, solo por eso. Y entonces, en ese momento que el séptimo esposo muere, imagínense, la sierva de ella la insulta. Le dice que está venida con el demonio, que está matando a todos. Y ante ese insulto, ella, ¿qué decía? Sería se va hasta el cuarto con el deseo de aburcarse, matarse. Pero no, dice no, yo no quiero darle esa tristeza a mis padres. Pero es de una gracia. Sí, dice voy a llevarle a la tumba a mi padre, porque soy la única hija. No, no puedo hacer eso. Y reza al mismo Dios que Tobit reza desde su lugar. Eleva sus ojos al cielo y pide auxilio. ¿Y qué sucede? Volvamos a la historia de Tobit. Es un ejemplo que se tiene que hacer en las dificultades, ¿no? Sí. No, simplemente, no, ya fracasé, no tengo más solución. Exactamente. Es el momento de arrodillarse y rezarle a Dios. Y sabe que el fracaso es una condición para una victoria mayor. Exactamente. Cuando la persona pone sus fuerzas, no confía en sus fuerzas, sino pone su confianza en las fuerzas de Dios, ahí todo está solucionado. Porque el hombre es grande y dice el doctor Plinio cuando está de rodillas. Exactamente. Es ahí. Pero bueno, entonces ahí Tobit manda a su hijo, le da la noticia, Tobías, tú tienes que ir a media para recoger tal cantidad de dinero para nuestro bien, media que está al recibo y la otra parte está con mi pariente, medio. Listo. Pero él necesitaba de un guía porque no sabía los caminos. En esa época no había GPS, súper práctico, no había Waze, Google Maps. no había ese. Entonces era complicado. Claro. No había los mapas también, no, era terrible. O la cosa había. Sí, era por experiencia. Y un viaje significaba una gran separación muchas veces. Exactamente. Y ese era uno de los mayores sufrimientos que Tobit tuvo en relación a su hijo Tobías. Aparte de haber perdido la vista, tener problemas familiares, económicos, etcétera, él, por un bien mayor y confiando en Dios, él quiso mandar a su hijo Tobías. Tenía el miedo de perderlo. Exactamente, con el miedo de perderlo, con la posibilidad de perderlo. Y es por eso que los franceses dicen que partir es siempre morir un poco. Totalmente. Solo que en esos tiempos era peor. Era peor, sí, era casi la muerte. Porque un viaje así. No, no se tenía contacto, un mensaje. Imagínese en el siglo XVI cuando una persona venía para América y venía de Europa para América. Era una separación que por lo menos era de un año. No, por lo menos. Y eso fue una carta de un mes hasta llegar para que en el barco. Y era eso, no, pobrecito, pero bueno. Ahí es el estado de un guía. Y juegase cuando sale de la casa y encuentra a un israelita que viene a Mesopotamia también, nada que ver, pero bueno. Se encuentra y le dice, mira, yo soy ananíes, necesito un trabajo. Dice, bueno, pero qué trabajo que tú qué haces. No, yo soy guía, yo llevo a la gente aquí hasta media. Oye, encontré a la persona que necesitaba. Un niño mal, amigo Acerías. Sí, por favor, amigo Acerías, por favor, vamos, sí, necesito toda ayuda, vamos, llámame, que tengo que recoger una cantidad de dinero en media de un pariente mío. Listo. Entonces ahí hicieron las preparaciones, le dijo, le contó todo al papá y el padre dijo, bueno, pero preséntamelo. Le presentó, no, soy ananíes de tal tribu, ni sé cuánto, y eran familiares. Como Dios coloca a todos. Exacto. Bueno, ahí toma el percurso, van al camino y el primer día ellos, ya llegada la noche, se sientan en las orillas del río Tigres y cuando Tobías deseaba lavarse un poco los pies, se sientan en las orillas, aparece un pez enorme, señor José Mario, un pez enorme, gigantesco, gigantesco, que abre la boca. Uy, no. Los engañaron. Y Tobías se asusta y en ese momento Ananías lo toma y lo saca, lo saca del lago. Ahora atrápala al pez, no dejes que se vaya. Bueno, Tobías recobre el coraje y se lanza y concierta para el pez. Ahí lo pescan y después Ananías dice, bueno, ahora arranca la hiel, el hígado y el corazón. ¿Por qué? Bueno, pero el pez yo iba a comerlo, ¿no? Pero ¿y arranco eso para qué? No, muy simple. la hiel ayuda a un curativo para los ojos y el hígado y el corazón quemados, ellos espantan a los demonios que quieren molestarnos. Bueno, bueno, los puso en el saco, obediencia, bueno, vamos, es un hombre de Dios, ¿no? El guía, sí, es mi pariente. Ahí comienza el camino, pasa algunos días y llegan a medio después de tanto trabajo y ahí se encuentran con probablemente el pariente que era Gabael que le iba a dar el dinero. Entonces Gabael ya se recuerda con mucho entusiasmo, con mucha alegría por ser el pariente próximo, lo abraza como era en el Antiguo Testamento de los pueblos judíos, entonces es ceremonial de Galinero y también ahí había otro pariente que era Rahuel. Rahuel era nada más, nada menos, señor Juan Pablo, que el padre de Sara, la doncella que estaba con el demonio que la parte de abajo. Exactamente, los siete esposos que murieron en la vida. Eso mismo, sí, exactamente. Y antes de entrar a la casa le dice, mira, Sara debería ser tu esposa porque tú eres el único que tiene derecho a casarte con ella porque es el pariente más próximo. ¿Quién? Ananías le dice a Tobías, Tobías, pero mire, yo escuché que ella ya murió con siete maridos, no voy a decir que ser el octavo, no, pero el amor de Dios, no, yo tengo un padre, un padre que me quiere mucho, si yo muero les voy a llevar la tumba a los dos, no, no puede ser, no, calma, Dios está contigo, listo, si Dios está contigo quién va a estar contra mí, ¿no? Entonces él va con toda confianza al moverse en la casa de Rahuel porque eran parientes súper próximos y ahí, interesante que Ananías dice antes de almorzar tenemos que firmar el pacto del trato del matrimonio. Rahuel, bueno, lo acepta, firma en todo, los documentos para el matrimonio, pero dice, mire, le cuenta la historia, no, no se preocupe que confiamos en Dios, bueno, óptimo, el Señor te librará. Ya le correspondía, era el pariente más próximo exactamente, en ese tiempo el pariente por una serie de hereditaria, el pariente más próximo le correspondía una respectiva doncella y en el caso era Tobía del que le correspondía. Era por causa de que las familias querían que de su linaje, de su descendencia, naciera el Mesías. Ah, interesante. Por eso es que eran parientes. Y era una tradición y por tradición le convenía y era para él es la Sara, era la que era destinada para ser su mujer. Exactamente. Y también hay que recordar que sobre todo Tobías era un hombre muy puro, de puras intenciones, de puro corazón. Y eso es la razón por la cual le dan a Sara como mujer. Porque si los maridos anteriores de Sara habían muerto justamente porque ellos se acercaban a ella por un deseo carnal, con malas intenciones. Y por eso es que el famoso demonio Asmodeo, que era el demonio que estaba porque poseyó, que estaba atrás de todo eso, un demonio de la impureza, que estaba atrás de todos esos homicidios que era así contra los maridos de Sara, él ya no tuvo una acción efectiva en relación a Tobías. ¿Por qué? Porque él era puro. Interesante también porque porque Andanías dice antes de que ustedes se junten en el hecho, hagan lo siguiente, reisen a Dios. Exactamente. Entonces ellos hacen una reacción a Dios y le dice quemen el hígado y el corazón que se va a espantar el demonio. Lo quemaron y espantó el demonio. Y no pasó nada, ¿no? Y es curioso porque la la serviente de Sara ya había preparado dos... Estaba esperando ya. No, ya había... Ya estaba preparando la tía, güey. Ya no, ya había preparado dos ataúdes para los dos. Había acabado un hueco en el jardín de la casa. Pero el problema de la mamá, imagínense. Terrible. Es cuando la madre abre la puerta y encuentra a los dos durmiendo. Al día siguiente. Al día siguiente. Dios había... No había permitido el demonio. Exactamente, porque lo había exorcizado. Ah, interesante ¿por qué? Porque después ellos se casan y Andanías dice bueno, tienes que volver a Luisa Tobías, tienes que volver a la casa de tu padre cuanto antes porque si no tu padre se va a morir, ¿no? ¿Dónde está mi hijo? Entonces, ellos hablan con con Rahuel, explican la situación y dice comienza a llorar porque cree que se queda hace más tiempo a tener a parientes y las bododas de la hija. Pero bueno, se despiden y Tobías va a la casa de su padre. Cuando llega Tobías la madre de Tobías estaba esperándole en la puerta de la casa ve, salta al cuello del hijo lo abraza lo cubre de bendiciones de caricias de todo le dice al padre porque el padre era ciego mira, tu hijo llegó bendito sea Dios que por menos me dé la dicha de tener a mi hijo aunque no lo pueda ver no, calma papá hay algo especial aquí y ahí Ananías recoge la hiel del pez que había que habían pescado hace ya un tiempo y lo pone en los ojos hace una oración a Dios y se retiene como que es camas de los ojos y él recobra la vista. Impresionante. O sea, usted ve como la aprobación de Tobit fue para que él pudiese ver a su hijo después con la alegría del matrimonio de la situación financiera arreglada todo. Dios quiso premiarlo después. En esa era la prueba la fidelidad de él no dudar de Dios. Exacto y ahí conoces después a la esposa de Tobías alegría plena hacen las fiestas todo y en el final de todo bueno, ahora hay que darle una recompensa a nuestro pariente hermano mío es que se portó muy bien nos hizo todo y no nos cobró nada bueno, hay que agradecerle. Es acercar mira, aquí tenemos un tercio de todo nuestro dinero que era bastantísimo que queremos regalarte por agradecimiento por lo que hiciste por nosotros y Ananías dice no, quédate con tu dinero que yo lo hice por amor a Dios ahí es una razón lindísima les da consejos y al final pregunta pero ¿y quién eres? Ananías les diré la verdad mi nombre es Rafael yo fui enviado por Dios soy uno de los siete espíritus angélicos que asisten siempre a la presencia del Altísimo constantemente era uno de los tres arcángeles increíble Rafael ustedes ven cómo es Rafael San Rafael es el arcángel que nos ayuda en la vida del día a día en la acción del día a día increíble también que nos llama mucho la atención se apresenta como un pariente desconocida a una persona cualquiera pero en el final ayuda como un verdadero amigo y recompensa esa es la palabra es un amigo verdadero amigo y el ángel aguarda es nuestro amigo y San Rafael también podemos llamarlo como nuestro amigo nuestro hermano nuestro hermano exacto un pariente un súper próximo que nos ayuda en todo y es él que nos está dispuesto a acompañarnos en las acciones del día a día para que fructifiquemos y pasemos de la mejor manera posible en las probaciones es interesante porque digamos San Rafael representa el profetismo angélico de la vida del día a día exactamente las cosas más comunes más simples que pasan y que a veces uno necesita uy y ahora que hago decía San Rafael y el nombre de Rafael es interesante que significa medicina de Dios claro por los ojos pues claro porque él cura y él también está dispuesto a curar los defectos de nuestra alma sobre todos los defectos exactamente de la cura material y de la cura espiritual tiene un papel importantísimo también en nuestra vida y bueno ya hablamos de San Miguel San Rafael ahora solo falta uno ¿cuál? no sé señor Chavarra no se le toca no se le toca señor Chavarra no se le toca sobre San Gabriel es el último arcángel que falta interesante porque la historia de los otros dos arcángeles hubo algo como que una relación del arcángel y otra persona por decirlo así entonces el caso de San Miguel era San Miguel y Luzbel era contra él el caso ahorita de San Rafael que vimos era Tobit Tobías y Ananías que en realidad era San Rafael y imposible hablar de San Gabriel sin dejar de hablar de Nuestra Señora exactamente son dos personas dos seres que están completamente ligados uno entre otro o sea usted no puede hablar de San Gabriel sin dejar de hablar de Nuestra Señora y es lo que aquí nos cabe ahora tratar de San Gabriel entonces San Miguel estaba para la lucha ¿no? para el combate más eficaz más decisivo contra el mal San Rafael para ayudarnos en el día a día en las pruebas en las dificultades y ser nuestro remedio en la acción y San Gabriel para ayudarnos en la contemplación nuestro relacionamiento con Dios porque muchos piensan no pues yo tengo mi trabajo del día a día de mis hijos de la comida de que la casa esté limpia después el trabajo después volver en la noche y pasa un día olvidado de Dios claro uno podría decir si la acción está presente porque trabajo mejor albucha van a decir que no hay lucha en el trabajo con el sudor de la frente ahora y la contemplación ¿dónde queda? ahora una cosa que monseñor siempre recordaba es claro por ejemplo en este caso San Miguel por ejemplo él es el príncipe de todo el ejército del señor de los ejércitos angélicos pero él sí recordaba siempre que nunca un ángel tuvo una misión más alta que la misión de San Gabriel San Gabriel fue el ángel que tuvo la misión más alta entre todos los ángeles más que construir la iglesia él tuvo una misión que fue la misión de anunciar a nuestra señora que iba a ser la madre de Dios y muy bonito porque lo que Lucifer no quiso aceptar lo que fue la encarnación San Gabriel lo aceptó y fue quien lo anunció exactamente o sea y me imagino que con tanto amor con tanto cariño esa promesa de Dios que Dios le dijo bueno ya que usted lo aceptó así ahora usted va a tener el premio de anunciar esa madre santísima y bonito claro ¿cómo presentarse a nuestra señora que era la madre de Dios la madre del Mesías él tuvo que hacer todo un juego una diplomacia tuvo que analizar a nuestra señora cuando estaba en el templo era quien cuidaba de ella en el nacimiento incluso se cuenta varios teólogos que en el nacimiento de nuestra señora las fuerzas del mal presintieron que había una acción diferente en el mundo interesante que la gracia así que nuestra señora nació cambió ellos no sabían decir si era el Mesías que había nacido o que había pasado y cabía en Gabriel guardar y proteger a nuestra señora de esos demonios interesante que hay un vidente que dice que cuando nuestra señora nació claro ella no pasó como el niño Jesús la concepción no fue de ese pecado original claro ella fue concebida de ese pecado original clarísimo pero Santa Ana tenía pecado original tú de concebir exacto pero es muy impresionante porque dicen que como la Santísima Virgen vino al mundo un vidente dice que San Gabriel cubrió con las alas a nuestra señora nuestra señora como que pasó el cuerpo de Santa Ana por las alas de San Gabriel por esa razón entonces no tocó el cuerpo de Santa Ana pasó directamente así protegido por San Gabriel exacto por las alas podemos decir que fuera ángel de la guarda tal vez San Gabriel y ahí está lo bonito que claro él está encargado de proteger a nuestra señora como el ángel de la guarda de ella para que analice los movimientos las reacciones que ella tenía delante del mal o delante del bien para hacer todo un juego de diplomacia para saber cuando llega el momento en que Dios le diese la orden de llegó la hora de revelar una encarnación él pudiese bajar y que nuestra señora aceptase exactamente prepararla prepararla pero era todo un claro usted ve que la visión de él porque no es fácil imagina usted bajar y ya bueno usted va a ser la madre de Dios claro porque imagínese no puede ser una cosa fácil como la gente se puede imaginar que Dios dio simplemente un regalo la gracia de anunciar el misterio de la encarnación y era el mayor mensaje de la historia exactamente pero es una tarea difícil yo creo que San Gabriel estudió toda la eternidad cuando dijeron no usted va a anunciar estudió toda la eternidad y ahora cómo voy a decir eso analizó exactamente pero ahí fue bonito porque claro antes nuestra señora claro ella fue muy virtuosa ella tenía todas las virtudes fue concebida sin pecado original y en el templo claro cuando ella completó el tiempo de pasar en el templo porque ella sí que tenía tres años si no me engañas entró a servicio del templo entonces servía ya pero a partir de una edad las mujeres ya tenían que salir para casarse y continuar su vida matrimonial porque ya el tiempo había culminado tenían que casarse porque no podían dejar pasar la oportunidad de que la familia saliera de ese mesías y sobre todo la santísima virgen que era descendiente directo del regabito pero ella hizo un voto de virginidad desde que era pequeña desde que entró ella ya hizo un voto de virginidad imagínese y cuenta nuestro fundador en el libro que él escribió hace dos años sobre nuestro señor a monseñor él cuenta también que un voto de virginidad era súper mal visto en la sociedad de aquel tiempo claro porque era inédito es que no se podía pensar que alguien no se casase porque estaba esperando el mesías la redención claro imagínese la honra que tendría una doncella de ser la madre de Dios entonces todas las otras y es muy bonito eso todas las niñas todas las doncellas querían casarse con la expectativa de ella ser la madre de Dios pero sabe que una cosa bonita que en el mismo libro está comentado es que la única que hizo una cosa diferente fue nuestra señora ella no quería ser la madre de Dios pero no es que no quería porque no quisiese cuidar de Dios sino porque ella no se sentía digna ella era la esclava de la madre de Dios admiraba tanto y justamente eso ella quería ser la esclava de la madre de Dios para que vean como otra más un ejemplo de cómo es la humildad la que eleva a las personas la que nos hace estar más cerca de Dios y tiene toda la razón pero sabe San Bernardo dice que entre la virginidad y la humildad de María lo que más agradó a Dios no fue la virginidad pero la humildad por eso nuestra señora le dice en el magnífica porque miró la humillación de su esclava exactamente dice porque en el cielo hay algunas vírgenes algunas vírgenes pero todos son humildes y en el infierno hay algunas vírgenes también pero nadie es humilde si quiere decir al cielo sea humilde práctica la humildad ella proclama eso en el magnífica ¿no? en el trono más poderoso y en el tese los humildes es el canto de ella es lo que ella dice al respecto de ella es la única vez en la que nuestra señora se dirige de una manera tan abierta sobre ella y aprovechando que estamos hablando de eso San Bernardo también dice algo muy bonito dice a la gente que no es capaz de seguir la virginidad de María por lo menos siga a su humildad exactamente muy bonito muy bonito digamos es eso por eso Dios la escogió la escogió y fue privilegiada de dones de gracias como ningún otro ser en toda la historia claro sin contar con nuestro ser Jesucristo porque es Dios claro es interesante que claro y continúa entonces terminó el servicio del templo ahí fue la bueno todo el caso llena de persecución dentro del templo los propios sumos sacerdotes estaban en contra de ella los que querían perderla a ella eran los propios sumos sacerdotes del templo porque ellos sabían que ella tenía una vocación especial y no era misterio para nadie en el pueblo de Israel que los sumos sacerdotes los sumos pontifices de ahí del pueblo judío eran los que tramaban justamente en contra de la venida del Mesías pero claro la gente preguntaba pero como es posible que un pontífice fuese en contra de los designios de Dios de la venida del Mesías al fin y al cabo es el representante de Dios de la tierra ¿por qué? es porque ellos tenían ya su estatus colocado ellos no querían ceder claro ellos decían que eran los servidores de Dios etcétera pero por palabras se preocupaba más por ser vistos por los hombres que ser vistos por Dios por ser vistos por los hombres y no ser vistos por Dios de calidad pero en la realidad ellos no hacían eso exactamente eran todo lo contrario eso bueno bueno en esa atmósfera en ese plano nuestra señora estaba ahí en el templo pero bueno se combinó el tiempo de estar ahí ahí se dio el casamiento con San José la prueba que ellos tuvieron y bueno al fin y al cabo Dios bendijo ese matrimonio y estaban en su casa normal la vida día a día San José se dedicaba a la carpintería el carpintero y nuestra señora se dedicaba a los deberes de la casa entonces hacer la comida el aseo dejar todo en orden y siempre con la contemplación y comunicación con Dios no hacer pero también ser tenían coloquios entre San José y nuestra señora de nueve horas hablando sobre de cómo ser el Mesías los papás del Mesías y ellos comenzaban a levitar es que era impresionante si hablando de temas que sería fabuloso una cosa muy bonita como es que Dios claro permitió que ellos no vivían una vida de reyes ellos tienen una vida humilde pero justamente para dejar claro que no importa la situación social económica de la persona para llevar una vida íntimamente unida a Dios porque claro uno podría decir sí bueno para un religioso a él le compete rezar porque es religioso o bueno a las señoras como se decían antiguamente a las señoras a las mujeres la religión es cosa de mujeres para los hombres no pero no al contrario no es solo para las mujeres y más bien las mujeres ahí dan el ejemplo porque son las primeras de la devoción exactamente es verdad pero en ese caso la religión es para todos y justamente no importa si la persona es rico o pobre o solo el pobre recorre a Dios y el rico no necesita de Dios todos necesitan de él quien más que nuestra señora estaba cerca de Dios pero al mismo tiempo tenía por ejemplo quería dejar Dios claro eso aunque tuviese no importa el estatus algún estatus social bajo etc lo importante era esa unión con Dios exacto ahí es que la persona se hace grande se hace rico mediante esa contemplación ¿no? la contemplación y la cruz pero ¿y ahí qué pasó? y ahí decíamos nueve horas de convivio entre San José y Nuestra Señora solo que estaban un día un día normal San José estaba dedicándose a la carpintería haciendo sus trabajos arreglando no sé muebles de algunas familias por ahí mientras que Nuestra Señora estaba en su cuarto meditando pensando en cómo sería el Mesías o sea concebiendo pensando cómo será dichosa la madre el Mesías qué bueno ser su esclava como decía el hermano José María aquí y ella imaginó tanto cómo sería el Mesías quedó pensando tanto y tanto que ella consiguió concebir en su mente cómo sería el Mesías qué bonito y en ese momento es que Dios le da la orden a San Gabriel para que se le aparezca y le revelase la anunciación pero no fue así una luz llegó ahí apareció San Rafael Gabriel y comenzó a conversar no así que ella imaginó ella consiguió concebir al Mesías dentro de su mente aparece una luz que a los pocos iba aumentando 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 y si no fuzgar la vista y sin dañar a Nuestra Señora se le apareció San Gabriel y fue Monseñor dice varios teólogos dicen que no fue una conversa así cinco minutos bueno se la madre del Mesías diga sí o ya no San Gabriel no era un portacorreos era un mensajero de Dios y dice que duró nueve horas nueve horas hablando con esa señora diciéndole encarnación más cosas ciertamente que son desconocidas no y sabe que claro hay muchas cosas que son desconocidas pero lo que sí San Gabriel le comenta a Nuestra Señora no es solamente que ella va a ser la madre de Dios y es muy bonito porque él no solo le comenta eso sino que le comenta todo lo que Nuestro Señor Jesucristo tendría que pasar en ese momento Nuestra Señora ya supo que su hijo iba a tener que padecer que iba a ser crucificado iba a morir por el mundo porque perdón pero con todo respeto pero si no hubiese contado eso como que San Gabriel estaría estafando porque no estaría contando la verdad entera y era condicionado por decir así el sí de Nuestra Señora también a la pasión el sí de la encarnación el fiat que se dice y por eso es que tantos teólogos y Dios mediante esperemos que se proclame ese dogma de la mediación universal de la corredención porque cuando Nuestra Señora cuando el arcángel San Gabriel le dijo que ella iba a ser la madre de Dios la dificultad en Nuestra Señora porque claro lo que el ángel le puso Nuestra Señora la sabía que ustedes dicen que Nuestra Señora se estremeció ante las palabras del ángel que se quedó sorprendida ¿cómo se va a estremecer solo porque va a ser la madre del Mesías? no, se quedó estremecida porque dio todo lo que iba a tener que sufrir su hijo y todo lo que ella iba a tener que sufrir o sea que el sí que ella dijo no solamente era aceptar la maternidad divina sino que era aceptar entregar su propio hijo por cada uno de nosotros y es lo más duro ¿no? no sé pero una madre entregar su hijo y además hijo de Dios y qué hijo ¿no? y qué hijo exactamente sobre todo eso por eso es que ella es corredentora porque lo que ella tuvo que lo que sufrió y sabe que San Pablo deja muy claro en el libro de él donde dice completo en mi carne los padecimientos sufridos por Cristo totalmente o sea en Nuestra Señora digamos no es que nuestro Señor Jesucristo no haya sufrido todo él sufrió todo y con valor infinito porque la sangre es infinita porque es Dios pero como no es que él es la cabeza el cuerpo místico de la iglesia la iglesia también tiene que padecer y quién es la madre de la iglesia de la Santísima Virgen y ella es la corredentora por excelencia digamos así y algo muy bonito claro durante toda la pasión Nuestra Señora estaba junto los apóstoles huyeron y sólo quedó Nuestra Señora y San Juan con las santas mujeres claro pero cuenta en el libro que Monseñor publicó hace dos años que durante toda esa pasión claro ella sufrió todos los dolores dentro de sí en su corazón en su alma pero no pasaron ninguna señal externa hay cuenta en el libro que fue San Gabriel el encargado de proteger a su señora de los demonios que querían atacarla incluso externamente o sea además de ella sufrir internamente los demonios querían que ella externamente también sufriese pero San Gabriel estaba ahí para protegerla pero ella no sentía la presencia de él porque estaba sufriendo pero él siempre estuvo en torno de ella ayudándola amparándola pues la vocación de San Gabriel es impresionante porque tenía que ser el embajador del Espíritu Santo él representó a Dios delante de nuestra señora pues sí era la misión de él él tenía como que digamos arrancar el día de nuestra señora y con toda una o sea y lo que los profetas esperaban lo que los patriarcas también estaban con el deseo de ver el Mesías todos los justos estaban esperando desde el seno de Abraham también desde la promesa con un fiat de la Santísima Virgen gracias a San Gabriel también la historia cambió la historia cambió totalmente totalmente es impresionante y ahí es muy bonito porque la respuesta de nuestro señor dice aquí la esclava del señor totalmente contrario a lo que dijo Lucifer no un serbio la esclava es quien sirve o sea por tanto ella se hizo esclava para cedir exactamente y ella como que reparó el pecado de Luzbel Lucifer con ese acto de humildad con la aceptación a un designo que ella no entendía porque ser la madre de Dios ella ni lo pensaba impresionante y es digamos ahí viene el papel de San Gabriel que es la contemplación o que es digamos el intermediario una vez que él hizo como que el intermediario el mensajero entre Dios y María Santísima él también es nuestro intermediario que nos eleva la contemplación entre María Santísima y los hombres nosotros es él el encargado incluso por esa fidelidad que él tuvo a Nuestra Señora de de incluso como la señora decía la mediación universal ella es la que intercede por los hombres por los hombres entre a Dios todos los interacciones pasan por ella y San Gabriel es quien nos lleva a Nuestra Señora precisamente usted quiere acercarse más a Nuestra Señora crecer en la devoción de él recela San Gabriel él es el que más nos va a ligar a unir a Nuestra Señora que bonito y ahí bueno nosotros terminamos sobre los tres arcángeles la visión de en esos aspectos pero para terminar ya ya el horario ya se nos está pasando ya está marcando el tiempo aquí el hermano José pero nos hay un tema muy bonito de Dr. Pino Trata y bueno esa es la relación que los arcángeles tienen con la vida del hombre y cuál fue la relación que los arcángeles tuvieron con la vida del sumo hombre del divino hombre Nuestra Señora de Jesucristo el hombre de Dios y existe que es muy bonito porque él explica que nuestro ser vivió dicen algunos 33 años y bueno y son tres arcángeles entonces se dice que en los 30 primeros años que nuestro ser vivió con la Santísima Virgen quien estaba más cerca de Nuestra Señora de Jesucristo acompañándolo era San Gabriel una vez que estaba unido con Nuestra Señora exactamente y después bueno los tres años de vida pública en que Nuestro Señor hizo los milagros curó a varios enfermos exorcistos a los demonios resucitó a Lázaro todo la expansión del reino de Dios la fundación de su iglesia fue con San Rafael quien lo acompañó también en los caminos el día a día en todo como Tobías exactamente y bueno y San Miguel el doctor Pina dice algo muy interesante que San Miguel acompañó a Nuestra Señora de Jesucristo en la pasión que bonito en los tres días y es algo sublime porque él dice que una vez que San Miguel representa la lucha y sobre todo cuando Nuestro Señor estuvo en la agonía en el huerto de los olivos es muy bonito considerar que la palabra agonía viene del griego que significa la lucha del atleta ¿en serio? sí antiguamente los atletas eran llamados los agonizantes ¿en serio? sí porque ellos digamos sufrían por conseguir un premio siempre sufrían y ahí aprende y de ahí viene la palabra agonía Nuestro Señor en esa agonía en esa lucha quien estaba también a su lado acompañándolo y era San Miguel el arcángel de la lucha y del combate y es bonito porque justamente en el momento de la crucifixión de la muerte Nuestro Señor Jesucristo que el demonio es oficialmente vencido exactamente y justamente la misión de San Miguel era vencer al demonio era vencer al demonio era acabar con aquel adversario que un día abradó en contra de Dios sí y fue en la muerte en la pasión y muerte Nuestro Señor Jesucristo y la resurrección de Él que fue consumado todo aquello que Dios había le había dicho a los ángeles en el principio de la creación y que Él había dicho que no servirá pero al final justamente por ello Él es vencido así es muy bonito y eso en nuestra vida también en nuestra vida también nosotros para vencer la tentación vencer al demonio aplastar la cabeza al demonio tenemos que recurrir primeramente bueno claro la Santísima Virgen Nuestro Señor Jesucristo pero también servamos de sus servidores San Miguel cuando en el momento de la lucha tenemos una tentación fuerte para que él aleje el demonio después San Rafael en la lucha del día a día también para que nos guíe en nuestros caminos nos haga tomar buenas decisiones nos cuide contra los peces grandes y contra todo y San Gabriel que nos eleva hasta la Santísima Virgen exactamente hasta su corazón reposando en el corazón de Nuestra Señora y así es exactamente entonces entreguemos nuestro corazón a los tres arcángeles que eleven hasta el trono de la Santísima Trinidad de Nuestra Señora una vez que están constantemente en la presencia del Altísimo pues sí exactamente y que ella ella lo asuma y nos lleva nosotros también al cielo es nuestro deseo y así terminamos nuestro programa del día de hoy vamos a hacer Navidad de María para terminar en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios te salve María llenares de gracia señores contigo bendita tú eres en todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios rega por nosotros pecadorizador y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra será reina de los ángeles rega por nosotros San Miguel rega por nosotros San Gabriel rega por nosotros San Rafael rega por nosotros en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Salve María Amén